El fútbol que está todos los días a la vista no termina de gustarnos aunque siempre nos apasiona. Hay otro fútbol, el otro fútbol se llama justamente la película que hizo Federico Peretti. Primero fueron una colección de imágenes, después una colección de imágenes articuladas en un libro. Ahora tenemos la oportunidad de verlo como documental. Federico está del otro lado de la línea aquí en Un Campeón Desparejo. Te saludamos a Le Fabri, Luciano Rubinja y yo que soy Ariel Ser. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Si tuvieras que hacer como Gonzalo Ganadeo cuando tiene que explicarle el nado sincronizado a mi madre, ¿vos cómo explicarías que es el otro fútbol, esto que acabas de sacar a la luz y que mañana empezará a circular en el espacio cinematográfico más corriente? Mira, en realidad es una mirada, me parece, un poco al fútbol que por ahí está un poco olvidado, que es con ese espíritu amateur que quizás uno sabía que existía pero es difícil de encontrar, de que lo muestre, entonces viajar un poco por las categorías menores del ámbito metropolitano y también mucho por el fútbol del resto de las provincias del país, por las líneas locales, por los torneos argentinos, ver un poco cómo vive esa gente, cómo organiza no solo la parte futbolística sino como las pequeñas comunidades, cómo organizan su vida por ahí alrededor del evento que tienen el fin de semana, que es el partido local de fútbol. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y la verdad, lo que a mí me llamó la atención, yo hace como cuatro años que estoy ya laburando en el fútbol del ascenso y primero me llamó mucho la atención las canchas que veía acá, las pequeñas canchas por ahí que apenas se mantienen en pie, pero que igual con el esfuerzo de mucha gente, hinchas, dirigentes, familias que están ahí, siguen adelante buscando no en realidad un resultado deportivo sino el hecho de que el club siga perdurando a lo largo del tiempo, pero después cuando empecé a viajar y empecé a ir a las ligas locales y demás, me llamó la atención esto, cómo por ahí alrededor de una canchita chiquita, como en La Quiaca por ejemplo, que es la única cancha que hay en la ciudad, y cómo van las familias el fin de semana, por ahí no solo a ver el partido sino es como una reunión social, el fútbol por ahí es la excusa, pero que sirve para unir a la gente y como una reunión simplemente, decir bueno, vamos a la cancha, que están nuestras familias, nuestros amigos y es como muy lindo de ver eso. Y vos notás Federico que se usan las mismas prácticas en ese fútbol tan chiquito, es decir, ¿se quiere ganar de cualquier manera? ¿Se usan las mal llamada viveza criolla o quien fuera también en ese tipo de actividades? En realidad es bastante diferente como se encara ya desde la parte de afuera del campo, la verdad que para uno que está acá en Capital Federal o Gran Buenos Aires es difícil imaginarse que las hinchadas convivan, que un árbitro se coma unas empanadas con uno de los equipos cuando termina el partido y que el fútbol sea también de otra manera, digamos, si bien obviamente, por más que sea por el honor de barrio, el equipo quiere ganar y se matan por el resultado, pero es distinto, digamos, como ya desde el punto de vista deportivo también se encara de otra manera, desde el punto de vista de que hay equipos, por ejemplo, como en la Quiaca, que no tienen ni técnico a veces, por más que sean ligas oficiales, que pueden llegar a un torneo argentino, pero ya la forma en que... en realidad encaran el deporte de la forma en la que viven, que es como mucho más tranquilo y se encara desde el punto de vista este, amateur, de que es un resultado deportivo y que si pierden nadie le va a decir nada, si ganan estarán más contentos, pero tampoco les cambia la vida. El lunes tos a trabajar y sigue igual, ¿no? Federico, de todo este ciclo de viajes que hiciste, que bueno, tuvo secuencias de resultados editoriales, sucesivos, porque no es que hiciste la película directamente, ¿cómo se construye la película? ¿Uno va a ver la película y con qué se encuentra? Bueno, mira, el hilo conductor de la peli es como el paralelismo entre el fútbol de Ushuaia y el de la Quiaca, ver qué pasa en estos puntos antagónicos del país, como se desempeñan unos con el frío, el otro con la falta de recursos y una cancha de tierra y la pelota que pica para cualquier lado, eso es como el hilo conductor de la peli y lo que nos va llevando un poco la historia, en el medio metados con pequeñas historias, por ahí individuales, pero que nos sirven para dar el pantallazo a lo que es el ascenso, no sé, un hincha que pasa a ser director técnico de un equipo de la D, un jugador colectivero en el Mar del Plata, que es el capitán del equipo, un técnico de la primera C que es taxista, un club de Thorn, quien se llama Automoto, que surgió como una fusión de dos clubes que hacían carreras de autos y de motos y ahora solamente hacen fútbol, es como mirar un par de realidades que te sirvan por ahí como un pantallazo y decir, bueno, con estas pequeñas cositas me doy una idea, ¿no?, de cómo es todo el fútbol del ascenso, hicimos, recorrimos 140 clubes, o sea que fue como un amplio muestreo para, bueno, para el que lo ve, por lo menos el que conoce, que diga, ah, mira, inclusive hay cosas que no conocía y para él que no se acercó mucho al fútbol del ascenso, diga, ah, bueno, mira, existía todo esto que no sabía, bueno, voy a pegarle una miradita de vez en cuando. Notable eso y para quienes quieran, ya se vayan tentando con ver la película, ¿desde cuándo se ve y dónde se puede ver? Mira, la peli arranca, salimos en siete salas a partir del jueves, este, acá en Capital tenemos dos salas, que es una en el arte-cinema, que es en Salta 1620, y otra en el Monumental La Valle, que es La Valle 780, y después salen Bursaco, La Matanza, La Plata, Rosario y San Luis, pero en la página que es elotrofútbol.com.ar, ahí tenemos, justo ayer a la noche, ya subimos confirmados los horarios y las direcciones de todos los lugares como para que se puedan acercar a la que le quede más cerca. Si no le pedimos a la AFA que haga un cronograma de horarios y listo. Claro, si la gente iría a ver a los cines de Broadway y el estreno de una película que no es la tuya, porque así está funcionando esa escala de programación. Federico Peretti hizo el otro fútbol, fotos, libro, película, recorrido, emoción, todo junto, este jueves llega a los cines. Lo que vamos a hacer después, Federico, es consignar en nuestras páginas la página que nos sugerís, la página de la propia película, para que la gente no siga las recomendaciones de la AFA, no se pierda y pueda disfrutar de tu peli. Un abrazo grande y felicitaciones. Bueno, un abrazo grande para los tres chicos. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Ariel Scher, Luciana Rubinska, junto a Alejandro Fabri, de 11 a 12, un campeón de parejo en AM750.